Nada, a ver, increíblemente nadie me preguntó sobre lo de Anthony, pero pensaba responder rápidamente para evitar después que me pregunten más cosas, nada, fui testigo de las pruebas, de todo, y puedo verificar que es cierto todo, y nada, eso, simplemente que, obviamente que para mí fue una gran decepción, pero ya está, ahí queda, hay que ver cómo siguen las cosas y ojalá que no se repita. Pero bueno, ahí la dejo, no voy a hablar más del tema. En cuanto al apoyo emocional, Dani cuenta con mi apoyo. Hola Derek, ¿cómo estás? Prestar atención a mi clase, ¿qué es eso? Sale a ver el stream nomás ese. Por eso no quiero hablar más del tema. Como estoy medio bajón, se puede decir, lo que voy a hacer es, bueno, básicamente voy a jugar Valorant y después voy a hacer Sainz. Como tal, no quiero estar hablando tanto en el stream porque sé que de repente me van a hacer un montón de preguntas o cosas, prefiero saltearme todo. Así que, nada, como dije, de mi punto de vista, ahí queda. Así que, nada, eso.